Muchísimas gracias a la Tazca, fuerte aplauso para este placer saludar, muchísimas gracias Un placer estar aquí, yo estoy mal mal, pues esto fue, se trata de sentir Muchísimas gracias porque hoy decidieron quedarse aquí La siguiente canción se llama Si decides quedarte Muy buenas noches, gracias Con ustedes, Ale, gracias Estaría increíble, güey Yo sé que hay un mar Lleno de peces con los que puedes nadar No te voy a juzgar Si un día no vuelves Si quieres libertad Necesitamos aprender a soltar Si quieres ser leal Hablemos de frente Si decides quedarte aquí Entreguémonos por completo Si decides confiar Si decides confiar en mí No hace falta que guardes secretos Si decides huir de mí Sabes dónde encontrarme De nuevo Yo no me quedo Yo no me quedo Aquí Yo no te quiero No te quiero Yo no te quiero Yo sé que muchos más Seguramente te quieren enamorar Yo no te voy a anclar si ya no me quieres Si decides quedarte aquí, entreguémonos por completo Si decides confiar en mí, no hace falta que guardes secretos Si decides huir de mí, sabes dónde encontrarme de nuevo Yo no me quedo Si decides quedarte aquí, entreguémonos por completo Si decides confiar en mí, no hace falta que guardes secretos Si decides huir de mí, sabes dónde encontrarme de nuevo Yo no me quedo aquí A ti, yo te quiero A ti 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 A ti